Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de 2019 Vamos a continuar aquí en nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el Tenerife Si recuerdan nos seguimos quedando que hoy vamos a jugar un partido contra Numancia Un partido en la liga 1-2-3 Y un partido en el que finalmente conseguimos una victoria Un rostro 2-1 que la verdad es que fuimos un tanto superse a Numancia Y es verdad que fue un partido en el que tuvimos ciertas complicaciones Sobre todo en temas defensivos La defensa no se porque pasaba, estaba un poco descoordinada, un poco como empanada Sin embargo, lo largo del partido conseguimos corregir eso Y al mismo tiempo remontamos Empezamos perdiendo, hicimos unos cambios Y finalmente conseguimos una victoria Lo cual nos permite estar ahora mismo octavos A un puntito del sexto puesto Y un poquito más lejos pero cerca del Zaragoza, del Málaga, etc Si es verdad que hay que decir una cosa Que tenemos 11 partidos Y equipos como por ejemplo el Elche Tienen un partido más que nosotros Y hay un punto de diferencia De hecho todo esto hoy vamos a jugar contra el Cádiz Ya hemos jugado una vez contra el Cádiz Jugamos en la... Si no me equivoco fue en la Copa del Rey Si, fue en la Copa del Rey Un partido en el que fue empate No sé si fue 0-0, 1-1 o algo así quedó Y fuimos a penaltis Y finalmente en penaltis fue Naranjo quien falló el penalti Y perdimos Vale, que ya no fue la competición Pero bueno, llegamos a penalti Digamos que lo llevamos a la lotería De... Pues de eso Cuando en el Cádiz yo creo que sería de los favoritos Al menos en las apuestas Viendo que aquí ponen que el tercero Favorito es contra nosotros Bueno, tenemos aquí el análisis de ellos Un 1-4-2-3-1 Equilibrado y flexible Machis, Juan Hernández, Akeche Garrido, Alex Fernández Sí, veo que... No sé si recordáis la vez que jugamos contra ellos Pero el equipo creo que es el... O es el mismo O en... ¿Dónde riego es el mismo? Porque Pantich y Sergio Sánchez creo que jugaron Cienfuentes también Alex Fernández jugó también Machis jugó O sea que creo que... Más o menos el equipo es el... Es el mismo Vamos a ver los puntos fuertes Un equipo con determinación Los equipos con determinación No me gustan... Que los tengan a punto favor No me gustan nada Bueno, buena que le pase Determinación Centros Tengo un color de la leche Centros Visión Saque de esquina Saque de largo Resistencia Tiros libres Vale Yo recordaba que son muy buenos en las faltas Y justamente estaba buscando Lo de los tiros libres Pensando ¿No? ¿Tenía algo de las faltas? Esto es una putada Esto de aquí es una putadilla ¿Qué hora que lo pienso? Creo que nosotros empezamos ganando Nos... Es verdad Creo que... Creo que nosotros empezamos ganando al Cádiz Nos empataron de falta De un tiro libre Y de ahí fuimos a prórroga Creo A prórroga A penaltis Creo recordar Ahora que he visto aquí lo de las estas Vale El frontal del área Uf Cada dos Dos No sé De igual Entradas Tiros lejanos No es la mejor plantilla En cuanto a disparos Tiros lejanos Vale O sea que es un equipo Que tiene muy buen pase Juegan bien sin pelota No centran mal Muy buenos saquesquina Pero tienen problemas con los tiros lejanos Y tal No voy a mentir Creo que voy a retrasar la línea defensiva La voy a poner en equilibrio Y os voy a decir por qué Para empezar Tienen mal tiro lejano Lo cual Tiene más tiro lejano Digamos que al poner la línea más atrás Favoreces Entre otras cosas Pues que Les cueste más Pisar área Pero más facilidad De tirar de lejos Es uno de sus puntos débiles Que eso no quiere decir que lo voy a marcar Pero es uno de sus puntos débiles Luego Son buenos los centros Con lo cual La idea se va a hacer Lateras automáticos Más Consolidar un poco ahí Sobre todo teniendo en cuenta Que nosotros Despejando valores en centros Los centrales No son buenos Fallamos mucho en ese aspecto Con lo cual Ahí lo corregimos Y luego es un equipo Que juega muy bien Tiene muy buena calidad de pase Eso ya lo vimos en la copa Tiene una calidad de pase brutalísima Con lo cual Pues así Con esa línea defensiva Intentamos Digamos que hacer más compacto El portero y la defensa No lo veo mal Bueno Aquí hay un análisis De varios de los jugadores Que me han estado comentando Por ejemplo Nacho Vidal Que me lo estoy diciendo Bezo Moreno Bueno Varios futbolistas Aprovecho ahora Que me han llegado aquí Estos análisis Para Buscar dos futbolistas Que me habéis comentado El primero de todos Es Guruceta Jugador del Atletic De Bilbao Vale No me lo has cogido Ahora Guruceta Aquí Bueno Del Atletic Vale Periforme ojeador Vale Vamos a ir a la selección Y os dejo Los atributos Y el segundo jugador Que vamos a mirar Es Valen Ah no Ah no Perdón Son dos Son dos Quedan dos jugadores más Este es del Mallorca Estupiñal Me supongo que será Estupiñal Este es el Mallorca Estupiñal Un nombre que ocurrió Bueno Un apellido En este caso Pervis Bueno el nombre también es curioso Pervis Pervis Me suena Pervis La verdad Obviamente Bueno Estupiñal Os dejo aquí las estadísticas Y el último es un jugador De la Z Llamado Stengs Este ya me lo habéis dicho Una barbaridad de veces Y no me acuerdo Si me salía No No me salía Y este jugador me lo habéis dicho Un montón Pero casi en cada vídeo El Stengs este Me lo decís muchísimo Debe ser la leche Que por cierto Es este jugador El que me decís Este es el Stengs Ese que me decís tanto Hombre La verdad es que tiene Muy buen potencial No lo voy a llegar A 84-50 Tiene buena habilidad La verdad es que no tiene Mala pinta 19 añitos A ver Comprendo porque La razón por la cual Me lo decís Tiene muy buena pinta Bueno vamos a hacer aquí La charleta Vamos a seguir jugando Con equilibrada Posiblemente Vale Y como digo Voy a cambiar Unas cuantas cosas De como vamos a seguir jugando Fede 4 meses Que dices Bueno Fede Pero Fede Es del Tenerife Es lo que voy a decir No es del primer equipo Carlos Ruiz Aitor Sanz Vale Ninguno de estos 3 jugadores Va a poder estar Por partido contra el El KD Pero creo que ninguno De esos 3 son Importantes Daniel Hernández vuelve Vale Este es el portero Nuestro portero titular Que el partido anterior No pudo jugar Que aprovecho para decir Que es muy mal partido El portero suplente Santaya Pase y Absta Que es nuestro lateral Derecho suplente Que ha jugado poco Y lo que ha jugado A mi personalmente No me ha gustado Es un hueco En la defensa Pero bueno Bueno Vamos a hacer ya aquí La alineación Vuelve el portero Vale Vuelve Daniel Hernández Nuestro portero Titular Vale Isma Vamos a poner laterales Como os comento Laterales automáticos Esa es la idea Claro Los automáticos Al final también llegan En posiciones ofensivas Pero No tan ofensivos Digamos Vale Yo no quiero sacar Este mi campo Necesitamos un Darravena Necesitamos un jugador Más de corte defensivo Si no vamos a flipar Vamos a poner aquí A montañés Y tal Esto lo vamos a tener Que dejar así Lazo De nuestros mejores Creadores de juego Buen tiro lejano Lazo es todo Es el corazón Es el alma Lo es todo Un Darravena Roba una cantidad De balones Inmensas Es increíble Contra equipos Como el Cádiz Lo prefiero Montañés Una calidad técnica Brutalísima Mejora las jugadas Tengo dudas Entre Suso y Nadjib Vale Tengo muchas dudas Entre Suso y Nadjib Llevamos unos cuantos partidos Poniendo a Suso Y bueno Es que Realmente entre Suso y Nadjib Es depende del partido Hay partidos En el que Suso está muy bien Y hay partidos En el que Nadjib está muy bien Y no lo sabes Hasta que no los veas Porque son así Suso llevan jugando Unos cuantos partidos Entonces no sé si meter Directamente a Nadjib Porque la verdad es que Nadjib Si voy a meter a Nadjib Venga Vamos a confiar En este partido a Nadjib Realmente los dos Me dan un rendimiento Totalmente similar Y de repente Que uno esté espectacular Y de repente Que otro esté espectacular Pero depende Depende del partido No es Sabes No es ni del rol Ni del partido Se acabó Entonces podríamos Confiar más Nadjib En este partido Vamos a intentar Tirar más lejos Más disciplinados Vamos a buscar Balón parado Pasar al espacio Eso es Centros variados No Bueno Espérate Lo de amplitud Sí Déjalo así Déjalo así Sí Vale Puedo regruparse Puedo un contraataque Distribuir el organizador Esto vamos a regresar Eso también La línea ofensiva La vamos a dejar tal cual Bueno No Vamos a dejarlo así A priori vamos a dejarlo así Si nos parte el equipo Ya cambiamos Pero a priori Si lo quiero que le deje así Aunque no Eso nos debería partir Por un Darravena Pero bueno Agresivos Pero sin insistente Vale Por montañas Y un Darravena No debería romperse el equipo No debería Vamos a ver Tema banquillo ¿Qué tenemos? Tenemos un delantero Un medio campista creador Un lateral izquierdo Un medio izquierdo Delantero Un creador Demasiado creador Tendríamos que meter Un jugador también Más de rol defensivo Que podría ser por ejemplo Alonso Tenemos un central Y el portero Y el portero Vale Nos faltaría Tenemos aquí también Vale no Está bien así Lo que pasa es que nos faltaría Un extremo derecho Es decir Imaginemos que en Alhiv le pasa algo No tendríamos un extremo derecho No tenemos nadie Que cubra en Alhiv Ese es el problema Que podríamos meter Por ejemplo Montañés ahí O Naranjo Ya Pero estamos a ir reconvirtiendo El tema es que Luis Millo Naranjo Javier Alonso Es que tenemos un medio centro Más creador Otro más defensivo Tenemos un central Vale es que tenemos dos delanteros Habrá que quitar a Malvasic Vamos a quitar a Malvasic Y vamos a poner a Suso Y ya está Vale pues vamos allá Vamos allá Me espero un partido difícil Un partido complicado Un partido donde seamos Bueno A primeros somos peores Con lo cual me espero un partido En el que ellos Tenga más Más pelota Más todo Pero si es verdad Que en el partido Último que jugamos contra ellos Jugamos bien Jugamos bien Jugamos bien la verdad Bueno Llegamos a unos penaltis Y empezamos ganando Si no me equivoco Creo No estoy seguro Que hubo jugado el partido Me acuerdo ahí que Con la falta No metieron un gol Y me acuerdo con un paseo Hueco también Pues a lo mejor fue Dos dos que quedó El partido de ida Es que no lo recuerdo La verdad Ni idea Bueno igual Se puede mirar realmente Bien ahí Vale Atento Atento Salte 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 Eso es Bien Borja Vamos 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 Muy bien Borja Eso es Date la vuelta Date la vuelta Tira Madre mía Que golazo Que jugada tío Borja Borja Lasso Borja Lasso La roba Borja Lasso Marca Le he dicho Borja Lasso es el corazón Del equipo El mismo Robó las pelotas Se echa este carrerón Y arena lo ha hecho Muy muy bien La verdad O sea Y la verdad es que Nano también Yo como un delantero Pensé que iba a tirar Nano Porque típico delantero Dentro del área Pelota Busca portería directamente Y la verdad es que Lo ha hecho bastante bien Hostia pues Va a inicio de partido Va a inicio Y Borja Lasso Creo que es nuestro máximo Vuelador Borja Lasso Y no es broma Nuestro mediocampista Creo que es un Es el goleador Pero que digo Borja Lasso Es buenísimo De mediocampista Realmente no es un Mediocentro Es un mediapunta Si no me equivoco De mediocentro Es un espectáculo Es increíble Y eso lo juntas Con Montañez Por ejemplo Y con Milla Generalmente Lo que pasa es que Ese mediocampo Milla y tal Para Es digamos Muy creador Pero poco defensivo Entonces Para ciertos partidos A mi me gusta mucho Mezclar uno más Creador Con otro más defensivo Y un derrabeno nos da Un derrabeno nos da Una calidad de pase Buena Buena Una capacidad goladora Ofensiva Bastante me Pero A nivel de posicionamiento De corrección De ayuda defensiva Hasta Los aporta muchísimo Entonces por eso A mi es que me gusta mucho La mezcla entre los dos Sobre todo para partidos Como contra el Cádiz Porque es un equipo Que a priori son mejores Son más fuertes Más todo Pero bueno Eso es Bien Montañez Vamos a hip Tío Hoy hemos confiado en ti Bueno Te has llevado por insistencia Tira Muy bien Nano Muy bien Nano Me habéis estado comentando Que Nano es El mejor delantero centro Que tenemos nosotros El mejor Con bastante diferencia Y La verdad es que Es bastante bueno No voy a negar Que a mi me gusta mucho Nano Creo que tenemos una opción De Es un jugador que está cedido Y creo que tenemos Una opción de compra Opcional Lo que pasa es que Creo que son No sé si son de Tres millones O algo así No le hemos negociado No es un jugador Que hemos negociado nosotros Cuando llegamos Ya estaba eso Lo digo por si acaso Y creo que Aunque queramos No sé si lo podríamos Llegar a pagar La verdad Porque a priori Me gustaría tener Que cagada defensiva A priori si que me gustaría tener Tapala Eso es Muy bien defendida Hemos hecho una caga En defensa Pero ahora mismo Si que estamos Tapando bastante bien Síguelo Síguelo Fuera directa Fuera directa Ah es correr Ah coño Pensé que no había pegado A nadie Mierda Venga fuera Fuera Salte Sal 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 Encima Vienen Vamos Que paradón Chaval Ha sido un paradón Ha sido un paradón Que paradón Además esta cámara Se vio muy bien la parada Tío Vale Bien 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 Falta Fornuestra Bien Saque de puerta Puedes salir jugando Por los centrales Eso es Venga Mauro Santos Aquí en corto En corto En corto Eso es Yarena Al 4 Al 4 A nadhip Eso Tiene dos al raro A nadhip Paso un extremo La verdad Que bien Nano Que bien Juega Nano Tío Montañez Mejoramela Uy Se le quedó la pelota Ahí Que pena Que pena Venga Ponla bien Montañez Ponla bien Montañez Vamos 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 Uh Hemos tenido El segundo Ahí Tío Habíamos tenido El segundo Qué pena Aquí Al 4 Bueno Tampoco es mala idea Hubiera prefirido a nadhip Pero bueno Venga Montañez Yarena Tienes que buscarte apoyos Tío Tienes que buscarte apoyos Eso es Eso es Que bien oxigenado Tío Vale Sigue Sigue No Nadhip Sigue peleando Sigue luchándola Tío La pierdes Bueno No pasa Vale Está bien Puede pasar Pero tío Lúchala No 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 desprendas de la jugada Qué pena Cuidado Cuidado Atentos Atentos Síguelo Sale un derravena Bien ahí tapado Muy bien tapado Muy bien defendida Muy bien defendida Bien ahí Bien Fuera Fuera Sácalo Sácalo Otra vez la jugada Ah no Pensé que habían sacado otra vez En Con un pase Al borde del área Aguera de dados Que son buenos En las faltas En las faltas Están chetadas En este juego Vale bien Que va Que va Sigue 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 Presionado No me abro con la cámara Va No Presionado un poquillo Fuera 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 Bien Agil Encima 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 Eso No se porque muy bien Te has tirado al suelo La verdad Se ha tirado al suelo Sin pelote por medio Sin jugador El ticho Venga Metió al suelo A lo mejor se ha resbalado No creo que eso pueda pasar En este juego Creo que no está implementado El resbalón Bien Pérez Eso es Va a pasar al medio La va a pasar al medio La va a pasar al medio Ojo Que se está liando Espérate que se está liando Uff Podría haberlo pasado al medio Y yo creo que Debería haber sido lo correcto Pero se estaba liando un poquillo Gol Creo que iba fuera Creo que iba fuera Pero iba bastante justillo Ahora en caso de duda Mejor que la toca Al luego lamentar Pero creo que iba fuera Lo que pasa es que iba Iba bastante bien Estaba cogiendo un efectillo así Era peligroso Sigue, sigue Muy bien un Darravena Muy bien un Darravena Un Darravena Y lleva unos cuantos Unos cuantos robos Otra vez Bien tapada Lleva unos cuantos robos Que es lo que tiene que hacer Principalmente Ayudar en defensa Salir jugando Tot, tot, tot Pero estamos jugando bien Creo que estamos bastante bien En defensa Estamos bastante sólidos A nivel ofensivo Creo que estamos bastante peligrosos Con lo cual estoy contento Realmente está siendo Un partido disputado Que es lo que nos esperábamos Que buena pelota Está siendo un partido De eso Disputado Peleoso ¿No? Sufrimos un poquillo Pero es normal O sea Es que eso ya no lo sabíamos Y dentro de ese contexto Esperable Creo que estamos jugando bien Creo que muevemos la pelota Con bastante criterio Creo que estamos haciéndolo bien En defensa Tira, 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 tira Ni siquiera acuerdo Creo que lo estamos haciendo Bien en defensa No sé Por ahora estoy contento Eso es Muy bien un Darravena Otro robo más de él Se ha notado Justamente los pros Y contras Que estuve diciendo Modo general De un Darravena Realmente se ha notado Ahora bastante bien Por un lado los robos Que os he comentado Ahora mismo La colocación defensiva Por ejemplo Apoyos Y por otro lado Un tiro que Vamos Lo tenía todo para Lo tenía todo para marcar Realmente Bueno En menos ha sido Un muy buen tiro peligroso Que Mauro Mito fatal Muy Mauro Realmente Tiro con muchas dudas Como que Debería tirar Pero es que no No sé tirar Y se quedó así Un poco Un poco rarete Muy bien Ay que pena Nano suele estar mucho Fuera de juego Es un jugador que Le tiende mucho El fuera de juego a Nano Al corto El 18 Eso es Vale Nuestra Viene un Darravena No hay contraataques No hay contraataques No hay contraataques No hay contraataques Bueno La idea de opción La opción del tiro No era mala idea Evita ese contraataque Era un buen posicionamiento Pero tiró bastante mal La verdad Vamos Es que buena pelota Y mátalo No puede ser Muy bien Montañés Muy bien Montañés La jugada fue casi perfecta El pase Montañés Fue perfecto El Nano El control Tanto el control Como el desmarque Fue perfecto de Nano Faltó la definición Intentó rematar El primer O sea Tirar el primer palo Al palo del portero Al palo corto Y el Cifuentes Aguantó perfecto En vez de tirarse En vez de no sé qué Aguantó muy bien Esperemos que no nos tengamos Que acordar de ese De ese mano a mano Esperemos Pero muy bien Montañés Es que este Este medio campo Estos tres jugadores Que tengo en el medio campo Montañés La segunda Son espectaculares Y si queremos Un poco más de toque En vez de no dar rehena Metemos a Milla Y es un medio campo Realmente bueno Bueno No os conforméis Es clave Tenemos que seguir concentrados Tenemos que seguir Vamos Venga Venga Montañés Vamos 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 Va bien Lleva bien la pelota Lleva bastante bien Ay no la pase Y la cago Yo creo que hay Montañés Realmente sí Creo que debería haber continuado él Tira 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 Habría que tirar Realmente debería haber tirado Montañés En una primera instancia Yo creo que es Liamos un poco más la jugada De lo que realmente debería En corto En corto Eso es No va a llegar No Pero pelea La lucha La lucha La lucha Eso es Eso es Y nuestra Vale Eso Perfecto Cuidado Si no habéis clavado al portero No pasa nada Aunque podéis seguir jugando en corto Eso es Al medio campo Das al medio campo Bien El Montañés Que bien Eso Aquí hay Eso Bien oxigenando Dale al medio Uf Ustillo la dio Un poco más Y se la quitaban 150 150 ya Venga Hombre no Que saque de banda ese Que saque de banda ese Muy mal saque de banda Te está presionando mucho la salida Ten cuidado Vale Vale Síguelo 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 Encima 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 Tapa 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 Atentos Atentos Tapa 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 Encima 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 Tienes que estar un poco más encima Tienes que estar más encima de esa pelota Para ser más forzoso El centro No me gusta esa jugada Bien Dani No me gustó nada de esa jugada Tocaron muy bien No porque lo hayamos hecho nosotros mal Sino porque ellos lo han hecho bastante bien Uf Ustillo Uy que bien Uy que buena era la idea La idea era buenísima Tío Tenéis que oxigenar Hay que oxigenar Bueno ahí Yo voy a prefiar el otro lado Pero bueno Gol No fue eso La envió fuera directamente La ha enviado directamente fuera A un metro y medio de la portería Solo contra el portero Solo tenía que empujar la pelota a puerta Era empujarla Y la ha enviado fuera No voy a negar Es un fallo Es un fallo Dios mío lo que ha fallado Nano Lo que ha fallado Nano chaval Es un fallo increíble Es un fallo increíble Es un fallo increíble Vamos 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 Pon la media hora Vamos Nano Hostia Nano Casi Nano hace un hack trick De fallos gordos Tío Me falló Me falló ya Dos goles Buah Pero bastante claros Eh Y ahora lo ha hecho bien Dios mío Vale Madre mía Vale Mete a Mete a naranjo Vamos a empezar con naranjo Ay Que pena No hubo suerte ahí Típico este tiro Que va a un palo Él pega al otro Y va al otro Y entra Pues poquito ha ido Uh Madre mía Señores Que le estamos ganando 3-0 Al Cadiz El centro es perfecto El remate también Pumba Dios mío Estaba solo Pierde la marca Está este No sé quién No sé No me veo O sea Estaba desatapándolo Y le hace muy bien Nano Pues mira Al final Nano Joder Nano Tío Podrías haberte llevado Cuatro goles Nano O sea A ver Cuatro goles Realmente Un gol Que me partí Es decir A lo mejor Si Nano hubiera metido Uno de los goles anteriores Que falló Pues a lo mejor No hubiera metido estos Esas cosas pasan ¿No? Pero Te recuerda que ¿No? Que podía haberme cercado Realmente más golitos Vale pues Con este resultado Voy a aprovechar Y voy a quitar jugadores Que quiero que descansen Vamos a meter a Javi Alonso No Mete a Milla Bueno Espérate ¿Qué tenemos? A ver Milla es más creador Javi Alonso es más defensivo ¿Qué es lo que queremos? No puede ser ¿Qué hemos metido? Pero bueno ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto? A ver Hunda Ravena La pasa Mauro Este es nuestro central A Nathib Y Nathib Si de allí es un gol Dios mío Vale Vamos a meter a Javi Alonso Vale Mete a Javi Alonso Un centrocampista Automático Vale Dios mío ¿En serio? Es increíble esto Es increíble 4-0 el Cádiz Y más jugando bien No es que fuera No, no Jugando bien Joder Bien ahí Bueno Mira que poco que hemos puesto Es muy defensivo Alonso es un jugador Que se sacrifica más Por sus temas defensivos Y un de Ravena también La idea Bueno Seguramente perdemos Un poco más de toque Y tal Pero Quiero que descansen a Nathib Y quiero que juegue a Javi Alonso Porque juega muy bien Javi Alonso Más que nada Me apetece más Más ver Ahora mismo a Javi Alonso Que a Milla Por eso es que lo he puesto Si es verdad que Milla Digamos hubiera sido Jugador por jugador tal cual No, por rol, por rol Por decirlo de alguna manera Bueno Vaya falta Vaya falta Vaya patada Le acabas de dar por detrás chaval Vaya patada Vaya patada Muy bien Bueno Pues vamos con el último cambio Voy a poner a Hernández Que descanse Isma Que es sumamente importante Y entra ahí El lateral izquierdo Suplente Se va cogiendo también Unos minutos Que no viene mal Madre mía Es increíble No me esperaba esto No me esperaba esto No jugar bien Porque jugar bien Realmente hemos jugado bien En todos los partidos Un partido donde hemos jugado mejor O peor Tal, ¿no? Pero por lo general Hemos jugado bien El 100% En todos los partidos Que hemos jugado Pero claro Joder Una cosa es jugar bien Y otra cosa es ganar Y dentro de ganar Un 4-0 Me parece impresionante Increíble La verdad Me parece Sobre todo porque Lo que os digo La última vez que jugamos Contra ellos A ver que empatamos Fuimos a penalti Es decir No está mal Pero No ganamos Los penaltis Aunque prefiero ganar En la liga Antes que en la copa Lo digo ya La prioridad Es más en la liga Que en la copa A ver si subimos A primera división No estaría mal Aunque sería la verdad Muy complicado Mantenerlo Os digo Pero bueno Ganar anjo Que bien anjo Que bien anjo Ay Lo que me has fallado Jugadón de ananjo Jugadón Lo que me acaba de fallar De arena macho Era Eso era cantadísimo Tío La verdad era perfecta Tenía toda la portería Para él Tenía que empujar la pelota Bueno mira Mete un de ravena Ya De tiro de lejos Y apague Vámonos Lo siguiente sería Javi Alonso Y mi pellizco Ya Por fuera Está muy forzado Yarena Ahí está bastante Bastante forzado Tenía dos defensas encima Muy forzado Aunque realmente Yarena se acreditiza más O sea Mete más goles De cabeza Que con el pie Se le da mucho mejor Rematar de cabeza Que con una de sus dos piernas Madre mía Lo interesante también De este partido Es que no nos hemos venido atrás Porque uno puede pensar Bueno 4-0 El equipo se relaja Tal No sé qué Lo otro Y mirar esto O sea Quiero que miréis O sea Calmado Sereno Calmado No están Excesivamente confiados Y nada de eso O sea Me gusta mucho La verdad Mucho No voy a mentir No sé si es un partido Para ganar 4-0 Porque un 4-0 Es paliza Realmente un 4-0 Es Pero no sé si Creo que el partido No ha sido Para un resultado Tan abultado Si es verdad Que si lo llegamos a pensar A nivel de ocasiones Nosotros hemos tenido Muchísimas ocasiones Peligrosas Las ocasiones peligrosas Del Cádiz Ha sido un tiro lejano Me acuerdo Una falta Cosas de esta Pero han sido Puro de lejos Nosotros tuvimos Tres mano a mano De los cuales Metimos dos Además En los corners El Cádiz Lo defendió fatal Mientras que nosotros Si que lo defendimos bien A nivel de movimiento De la pelota Pues digamos Que estuvimos Más similares Es verdad que Me gustó un poco más Como lo hemos movido nosotros Hubo un buen jugador Que muy bien lo ha hecho El Cádiz Pero nosotros Fue bastante bien No sé Quiero deciros Que creo que es un partido Peleado Pero creo que hemos sido Mejores en todo No creo que A nivel de ocasiones Más peligrosas Las estadísticas Somos mejores No sé Creo que hemos sido mejores Lo único es que No sé si Tanto para un 4-0 No sé Pero bueno Y marcar dos goles De córner Habla muy mal De tu defensa Muy mal Sobre todo El primer gol de córner No me acuerdo Pero el segundo Habla fue muy claro Estaba Nano Siendo totalmente cubierto Por el central Bueno el central defensa Que lo estaba tapando Bastante bien Y hace un Nano Un movimiento perfecto Y el central El defensa Como que se queda Empanado Pillado Muy bien Muy buen robo Ahora Muy buen robo Se queda como Como atracado Un poco raro Y los rematantes Siendo perfectos La verdad Muy buen partido La verdad Muy buen partido Muy contento estoy No esperaba este resultado Para nada Muy contento Estoy muy contento ¿Esto en qué posición Nos mete? La voy a enfrentar a Nano Lo primero Y quiero ver En qué posición nos mete Vamos a esperar Al Málaga Sporting Vale Gana el Málaga 2-1 Nos mete quintos Nos mete quintos Pero el Zaragoza Tiene que jugar Espérate No no Espera 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 Nos mete quintos Con un punto más Que el Zaragoza Y el Zaragoza Tiene que jugar Pero Estamos a un punto Del Cádiz Y a dos del Málaga Con un partido menos Ojo eh Ojo a eso Ojo a eso Y a cuatro puntos Del líder eh A cuatro del líder Bastante bien eh Bastante 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 Bien Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar